Por el cual te agarré el culo, soy una de tus cámaras Y será una de tus oligas, entre el culo de Palma y de las caras Oh, 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 oh Oh, 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 oh whether Ah, 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 ah A la bella de mi amor, te amas a morir por fuera, que se nos ha robado, que te amas a venir, a ver mi hijo. A la bella de mi amor, alguien en el como te llamas, para que vayas yo para adelante, porque yo no puedo verte, sin conocer. Es la feira, es la feira, es la condición de los hombres, la verdad es que... No, 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 no. No, no, no.